En este sitio, no se andan con rodeos. En este sitio, se toman muy en serio su trabajo. Y lo hacen de manera descomunalmente genial. Bienvenidos todos al Caníbal Burgers. Este es On The Comer. Bueno, mi nombre es Jairo y el local se llama el Caníbal Burgers. Vendemos variedad de hamburguesas, misiles, tacos, burros, hot dogs. Bueno, la idea del nombre surgió porque nuestros productos son vastos, son grandes. Están pensados en gente que le gusta comer a llenar y comer bien. La idea es que disfruten lo que comen. El límite es lo que ellos quieran. Nuestra hamburguesa que más se vende es la hamburguesa Caníbal, que lleva carne de adobada, carne de hamburguesa. Le lleva dos salchichas, dos jamones, dos quesos, tomate, cebolla, chile. Tenemos un aderezo que le ha gustado mucho a la gente, que le echamos a todos nuestros productos, que es de chipotle. Bueno, una megatocinosa lo que es, es una hamburguesa que lleva doble porción de tocino, aproximadamente 250 y 300 gramos de tocino. Pues es más vasta, lleva el doble. Nosotros no hacemos cosas a gusto de los clientes. Hay clientes que dicen, no, sabes qué, la megatocinosa me queda chica, échale otra porción de tocino. La hamburguesa Rex, pues doble salchicha, doble jamón, doble queso, alrededor de 150 a 200 gramos de tocino. Esa es la combinación de una hamburguesa doble y aparte tocinosa y lleva piña. Un misil viene siendo un hot dog de 45 centímetros, que es uno de los que aquí manejamos. El misil de asada lleva sus tres salchichas de pavo, lleva su porción de carne asada, pico de gallo y aderezo. El misil especial viene siendo tres salchichas, pero para asar, porciones de tocino, su carne de hamburguesa. El burro burger lleva carne de hamburguesa, lleva salchicha de pavo y lleva tocino con una tortilla de harina. Y ha gustado mucho, a la gente le gusta mucho porque es muy vasto. Sí, nosotros tenemos tacos de asada y de adobada. Bueno, la adobada que nosotros manejamos es casera, tiene un sabor que es más original. Bueno, nosotros estamos ubicados en Libramiento San Ignacio, a un costado de Global Gas. Nosotros atendemos en un horario de 6.30 a 1 de la mañana, de lunes a domingo. Sí contamos con servicio de domicilio, puede ser por Alianza Go, o puede ser Uber, Didi, Rappi. Podemos hacerle llegar su producto a toda la marcha urbana. La verdad es que nos ha ido muy bien, estamos muy contentos. En un corto plazo hemos crecido bastante, ahorita estamos por poner una nueva sucursal. Y la verdad es que hemos empezado el año con el pie derecho. Sí, pues más que nada invitamos a todo el mundo que venga aquí a Caníbal Burgers, a que disfruten lo que preparamos, prueben por sí mismos lo que hacemos. Y si las descomunales hamburguesas del Caníbal Burgers te gustaron, por favor compártelo. Eso nos ayudará a conocer la comida de Durango, México y después del mundo. Por favor síguenos en todas nuestras redes sociales. Esto fue Ando a Comer, nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias por ver el video!